¡Hola! ¡Hola! ¡Deliciosuras! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¿Quién anda por ahí? Vamos a esperar que empiecen a conectarse. Váyanos poniendo su nombre y desde dónde nos están saludando. El día de hoy les traemos una gelatina súper fácil, bonita y divertida, sin moldes especiales para gelatina, que estamos seguros que les va a encantar. Voy a esperar que empiecen a conectarse. Váyanme diciendo si se ve bien, si se escucha bien. Mi nombre es Liz Echeverría, de Lizias de Liz, y el día de hoy estamos súper contentos porque estamos en Aprende Arte en Gelatina para una clase más que estamos seguros que les va a encantar. Muchas gracias a la maestra Mayra. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Lucy, buenas noches. Bienvenida, hola a todos, bienvenidos. Vayan poniendo muchos corazoncitos, compartan, díganme si se ve y se escucha bien para irles diciendo los ingredientes para la clase y que vayan viendo el paso a paso. Buenas noches, hola Rose, bienvenida. Ok, creo que ya se empieza a ver. Bueno, les voy a platicar primero los ingredientes que vamos a estar utilizando. Agradeciendo enormemente a esta sinergia fabulosa que es Aprende Arte en Gelatina, encabezado por la maestra Mayra. Y vamos a hacer una clase muy bonita y muy fácil con unas gelatinas navideñas sin un molde específico. Hola, buenas noches maestra. Y les voy a platicar un poquito sobre los ingredientes que vamos a utilizar para quien guste hacer sus réplicas. Vamos a estar ocupando vasito de su preferencia, puede ser de plástico, de unicel, de cartón, del que ustedes tengan a la mano. Un vasito que sea un tamaño medianito, ni muy chico, ni muy grande. Ok, eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Un vasito que les guste el diseño, la forma, porque acuérdense que hay muchos diferentes. Encontré estos y también encontré estos. Hola maestra Mayra, buenas noches. A mí me gustaron porque la verdad del tamaño se me hace muy padre, no se desperdicia y pueden hacer la técnica que les voy a enseñar. Miren, ahí está. Esos vasitos, muchos de ustedes ya los tienen inclusive en casita, entonces va a ser todavía muchísimo más fácil. Si ya los tienen en casita va a ser mucho más fácil. ¿Qué más vamos a estar necesitando? Bueno, vamos a necesitar dos gelatinas de sobre que también son súper fáciles de adquirir en cualquier supermercado, previamente elaboradas, una cristalina con brillo mágico y una de leche condensada a temperatura ambiente. Quienes no saben cómo se hace la gelatina con brillo mágico, comenten yo gelatina con brillo mágico y les vamos a estar compartiendo el procedimiento y todo lo que le ponemos. Vamos a estar necesitando en esta ocasión oblea comestible. La oblea comestible se puede encapsular y se puede dejar puesta en nuestras preparaciones como lo son las gelatinas. Le va a dar un efecto muy padre. Miren, estos son los diseños que vamos a estar utilizando. Vayan compartiendo deliciosuras, buenas noches, bienvenidos a todos, pongan muchos corazoncitos, compartan. Va a ser una excelente opción que les va a encantar y que van a poder hacer en casita. Miren, vamos a usar esta oblea comestible. Voy a estar ocupando yo lo que es colorante verde, previamente diluido en unas gotitas de agua. Acuérdense que este proceso también lo único que van a hacer a unas gotitas de agua le van a poner su colorante y diluir súper bien para que no tenga grumos ni manche su gelatina. Y también voy a estar utilizando el colorante rojo. Miren, ahí está. Si se alcanza a apreciar. Ocupamos súper poquito, eh. Y voy a estar utilizando, por supuesto, nuestra diamantina comestible de cherry and cake, nuestro matizador dorado, que va a darles unos efectos padrísimos a nuestra preparación final. Aquí hay algo muy importante también, si ustedes entre más aditamentos o cosas para poner, combinar y demás, utilicen, va a quedar más padrísima su preparación. Entonces, no duden en utilizar. Vamos a ocupar el desmoldante de cherry and cake, que es fabuloso. Y también voy a estar utilizando unas perlitas especiales para gelatina, por supuesto, diamantadas. Ya saben que nuestro lema es, si brilla uno, brillamos todos. Entonces, hay que hacerle honor a nuestra creación. Y bueno, vamos a empezar. Si van teniendo dudas, nos lo comentan. Lo primero que vamos a hacer es engrasar nuestros vasitos con nuestro desmoldante para gelatina. Y los voy a poner en una charolita, en una base, en lo que tengamos a la mano, lo vamos a poner. El diseño, como les repito, hay de muchos diseños. Ustedes eligen el que les guste, de preferencia que esté liso o tenga un diseño bonito para que luzca muy padre. Bueno, vamos a ponerle el desmoldante de esta manera. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Vayan comentando y compartiendo deliciosuras. Miren, vamos a ponerle con muy poquito es suficiente. Con ese poquito va a alcanzar para todos los demás, porque la verdad que rinde bastante. Entonces, con una servilletita o servitualla, vamos a quitar el exceso y con este mismo vamos a ponerle a los demás. Acuérdense que es muy importante que recuerden que las gelatinas base agua no tienen grasa, a diferencia de una gelatina de base leche. Entonces, si es muy importante el que tengan su desmoldante. Miren, ahí está. Hola, bienvenidos. Vayan comentando y compartiendo para llegar a muchas deliciosuras. Miren, ahora yo voy a llevarlas al congelador por unos minutos, mientras les digo que vamos a ir preparando con nuestras mezclas previamente elaboradas. Díganme hasta ahí si tienen dudas, eh. Ustedes me comentan. Bueno, lo que voy a hacer con mi gelatina cristalina de brillo mágico es dividirla en tres, porque a una le vamos a poner colorante rojo y a otra colorante verde y la otra la vamos a dejar así tal cual. Entonces es muy importante que la dividamos para ponerle el color. La intensidad va a ser a nuestro gusto. Nosotros decidimos qué tan fuerte lo queremos el tono. Ok, bueno. Aquí yo ya tengo mi gelatina de leche condensada previamente preparada y lista para utilizar. Recuerden que sus preparaciones para más rápido siempre tienen que estar a temperatura ambiente. Miren nuestra gelatina con brillo mágico. Qué padrísima se ve. La cámara no le hace justicia, pero luce increíble y la verdad que le da un toque personalizado muy, muy bonito, que estamos seguros que les va a encantar. Aquí tengo la gelatina con brillo mágico en tono verde. Miren, quiero que vean cómo se ve. No sé si la cámara alcanza a apreciar. Ahí está. Se ve muy padre. Y el rojo yo lo quise muy clarito. De hecho, miren, quiero que vean el rojo que se ve tan precioso. Ahí está. Pero si ustedes lo quieren más fuerte lo pueden poner sin ningún problema. Miren, vamos a poner otras gotitas. Los colorantes que estoy usando ahorita son de Cherry Ancake y es la línea Premium. Es el color en gel rojo cereza de la línea Premium. Miren, voy a bajar un poquito para que se alcance a apreciar mejor todo. Y vean cómo cambia el tono. No queda ningún grumo. Y luce padrísimo. ¿Me vieron? Entonces, vamos ya por nuestros moldes. Ya llevan unos minutitos en el congelador para empezar con el proceso paso a paso. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Vayan comentando, compartiendo, dejen sus corazoncitos para que sigan aprendiendo y se unan más deliciosuras. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si se alcanza a apreciar ahí. Creo que sí. Buenas noches a todos. Bienvenidos. La primer capita que vamos a poner va a ser de aproximadamente un centímetro en el vasito o molde que ustedes hayan elegido de gelatina cristalina con brillo mágico. Ya que está así, vamos a llevar únicamente a que semicuajen en el congelador. Y la consistencia de semicuajado tiene que ser un poquito más espesita que la clara de huevo. Hola, buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están? Compartan para llegar a muchas deliciosuras. Y recuerden que aquí en la videoteca de Aprende Arte en Gelatina van a poder encontrar cientos de videos con diferentes técnicas, recetas, temporadas fabulosas. Hola, Petty. Buenas noches. Bueno, en lo que se está semicuajando, yo voy a empezar a recortar mis sobleas. Recuerden que para este tipo de diseños vamos a utilizar oblea, pero si ustedes no tienen oblea y tienen puro transfer regular, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Harían una plaquita de gelatina de aproximadamente un centímetro, dejan que esté perfectamente firme, ponen sus transfer, recortan con un cuchillito y lo ponen boca abajo la plaquita de transfer, no se preocupen, pero si tienen oblea lo pueden utilizar con la oblea. Miren, vamos a recortarlo lo más parejito que se pueda. Van a elegir los diseños que ustedes quieran para poder hacer esta réplica. Como les digo, si ustedes tienen transfer, utilicen el transfer haciendo una plaquita de gelatina, dejan que cuaje perfectamente y posteriormente ponen sus transfer y recortan con un cuchillito y ponen la imagen con el transfer en su gelatina. Platíquenme qué tal el clima por donde ustedes viven chicos, acá está súper súper frío, inclusive está lloviendo muchísimo. Qué tal donde ustedes viven, a ver cuéntenme, miren ahí está. Acuérdense que la oblea es comestible tanto la impresión como la hoja porque es comestible toda. Esta es grosor medio, miren, la doblo y no se rompe y cuando es grosor delgado se rompe al momento de doblarla. Hay otra que todavía es muchísimo más gruesa, pero esa es como más para pasteles. Miren, ok. Van a recortar sus imágenes y las van a reservar. Voy a recortar unos tres diseños diferentes. Hace mucho frío. Dicen que en Michoacán también súper frío y lluvioso. Sí, bastante. Yo desde que me acuerdo nunca había tenido un este una temporada de sembrinas así. Sí con mucho frío, pero nunca este lluviosa. Imagínense si se junta el frío y la lluvia, pues está más fuerte todavía. Hola Lupita Martínez, bienvenida. En Tlaxcala también mucho frío. En Estado de México frío y lluvia. Sí, está muy muy fuerte el clima. Bueno, quien pueda aprovechar para currucarse y hacerse su bebida calientita favorita, hágalo. Aproveche. Miren, vamos a recortar con cuidado nuestras imágenes comestibles. Les repito, si ustedes no tienen oblea, no se preocupen. Utilicen su transfer únicamente haciendo una plaquita de gelatina de aproximadamente un centímetro. Ponen su transfer, recortan con un cuchillito y listo. Bueno, gracias Lupita. Ara García, saludos a Estado de México. Miren, a mí me gustaron mucho estas imágenes. Me gusta mucho cuando se on, ya sea en transfer o en oblea, que vengan los diseños surtidos. Miren, el muñequito de nieve, la bolita de cristal, el reno en su cajita de regalo. Y bueno, déjenme fijo rápidamente cómo va, porque no queremos que se cuaje de más. Todavía le falta un par de minutos, pero no pasa nada. Mientras, váyanme platicando deliciosuras, qué planes, qué proyectos tienen para Navidad, Año Nuevo, para su negocio. Si les ha gustado esta maravillosa comunidad de Aprenderte en Gelatina. De hecho, toda la semana van a haber clases diferentes en diferentes horarios, para que lo chequen y estén bien al pendiente. La verdad que si ustedes hacen las réplicas, ya sea de las maestras o de una servidora, súbanlas y etiquétenos. Eso nos motiva mucho, porque pues al final de cuentas es señal que les gustó, que aprendieron algo. Miren, ¿ya vieron? Sí, es muy importante estar activos, muy importante estar activos para que se den a notar y nosotros empecemos a identificarlos para futuras dinámicas y demás. Miren, ahí está. Recórtenlo lo más parejito que puedan. Miren, con mucho cuidado. Recuerden que todo lo que hagan, este, ya sea de negocio, de regalo, para su familia, para una manualidad. Cualquier cosa que hagan manualmente, háganla con mucho amor, con mucha paciencia. Pónganle su toque personalizado. Miren, ahí está. Vean qué bonito muñequito. ¿Ya vieron? Y ahora sí déjenlas checo, yo creo ya están listas. Mientras ustedes sigan poniendo muchos corazoncitos, vayan comentando, vayan compartiendo. Si tienen dudas, también díganos. Es muy importante que no se queden con la duda de nada, chicos, para que aprendan más, ya sea un tip, una idea, una técnica, una receta. Gracias, colibrí. Ok, vamos a ver. Miren, la primer capa ya está. Quiero que vean cómo se ve. No sé si la cámara le haga justicia, si se note. Ya está semi cuajada, pero el efecto que le da la diamantina y el matizador se ve padrísimo. Ahora vamos a poner nuestra oblea. Les repito, si ustedes no tienen noblea y tienen lo que es el transfer, su transfer ya recortadito, lo pueden poner sin ningún problema. Pongan muchos corazoncitos y compartan, ¿eh? Para llegar a mucha, mucha deliciosura. Miren, déjenlo acerco para ver si alcanzan a ver bien. Ahí está. Y vamos a poner la imagen, pues lo más entradito que podamos. Ahí está, boca abajo. Si se alcanza a apreciar. Elijan las imágenes que ustedes quieran, chicos. Pónganle su toque personalizado. A ver, vamos a poner ahora este muñequito de jengibre. Les repito, lo más centrado que puedan. Si se mueve un poquito, ya no lo muevan porque acuérdense que se empieza a pasar la tinta comestible. ¿Ok? Miren. Ahí está. Ahora el otro. Si se alcanza a ver, chicos. Miren. Vamos a poner ahora el reno con su regalito. Ahí está. Recuerden siempre con las manitas súper, súper limpias, chicos, ¿eh? Ahí está. Y ahora vamos a poner una capita súper delgadita de la gelatina. Sí se ve. Ok. Dice Fer que sí se ve. Estelita también. Recuerden que es muy importante que esté a temperatura ambiente para o friecita para que no vayamos a derretir ni arruinar la primer capa y vamos a ponerle, yo creo, unas dos cucharaditas que se tape bien. Ahí está. Que quede bien tapadito. Miren. Son como dos y media. Dos y media cucharadas. Y vamos a llevar a que se micuaje al congelador. Miren. Ahí está. Sí se ve. Ok. Perfecto. Bueno. En lo que dejamos que se micuaje, chicos, aquí recuerden ya deben de tener listo su última capa que en este caso vamos a estar utilizando verde con brillo mágico y la roja con brillo mágico. Ahora, ustedes pueden usar el sobre de gelatina de sabor de estos colores si gustan, pero como rinde bastante el brillo mágico, por eso yo lo divido dependiendo los colores que vayamos a estar utilizando. Ok. Eso todo es al gusto. Hasta ahí qué dudas tienen. A ver, coméntenme qué dudas tienen hasta ahí. Si les están gustando las clases y van a querer más. Y mientras les platico la diferencia del transfer y la oblea, porque yo sé que muchos de ustedes son nuevos, son principiantes. El transfer es una impresión regular con tinta 100% comestible. Y puede ser del tema, diseño, personaje de su preferencia. El transfer lo que es comestible es la tinta. Entonces se hace una transferencia de la hoja con la tinta del diseño a la gelatina de preferencia base blanca. Y de ahí se obtiene la transferencia. Lo que es la oblea comestible, chicos, es todo, todo, todo se aprovecha. Tanto la tinta, la imagen, la hoja. Hola, doña Lucy, buenas noches. ¿Cómo está? Ya la extrañamos. Miren, y aquí hay que tomar en cuenta que la oblea, al ser todo comestible, es muy versátil, porque la pueden utilizar en gelatinas, galletas, pasteles, chocolates, bombones, fresas, este, barras de cereal, barras de chocolate, cupcakes. Muy, muy, muy versátil. Hola, maestra Isela, Maquis, Dora, Flor, buenas noches, bienvenidos. Sí, la que nosotros hicimos, chicos, les puse oblea comestible. Pero, les repito, si no tienen ustedes oblea comestible a la mano y tienen transfer, no se preocupen. ¿Qué van a hacer? En una charolita, bandejita, lo que ustedes quieran, ponen una placa de gelatina de aproximadamente un centímetro de gelatina blanca. Y, ya que se cuaje, ponen el transfer, dejan que se pase de 15 minutos a media hora la imagen, con un cuchillito recortan súper bien y ya lo ponen en su gelatina. Lo que le pusimos ahorita exactamente es oblea. Para que no tengan dudas, pero también lo pueden hacer con transfer. Muy bien. Sí, también lo pueden hacer con transfer para que no tengan dudas. Recuerden, chicos, que hay que estar bien activos, comentar, compartir, hacer sus réplicas. Las maestras van a estar dando esta semana clases diferentes para que estén al pendiente. Ya les compartimos el enlace donde viene el horario y la maestra la clase que va a impartir para que no se pierda ninguna. A ver, vamos a ver la gelatina cómo va. Recuerden que tiene que ser semicuajado entre capa y capa porque, de lo contrario, al desmoldar se puede romper o despegar. Miren, ya está. Quiero que vean cómo queda semicuajada la consistencia. Miren, ya vieron. Y ahora vamos a proceder a poner nuestra capita última, que va a ser la de color. Pueden ponerle del que ustedes quieran. Miren. No lo voy a llenar para que no se me vaya a hacer un tiradero. Y ahorita se los voy a acercar para que vean el efecto que le da. Pero sí, bien, bien hermoso. Ahí está. Miren. Sí se alcanza a ver los colores bien padres. Se puede poner la imagen con transfer y le quitamos el papel y poner encima la leche. Sí se puede, Angie, pero hay que tomar en cuenta que para que un transfer luzca mejor, tiene que ser de preferencia base blanca. Si tú lo pones directamente en la cristalina, sí se va a pasar, pero no te va a lucir igual que una base blanca. De igual manera, ustedes hagan sus pruebas. No se queden nada más con lo que yo dije. Ustedes hagan sus pruebas, quítenle, pónganle, para que creen sus propias diseños. Miren, no sé si se alcanza a ver, pero se ve padrísimo. Miren, sí se ve. Hola, maestra ermita, buenas noches. Miren, hagan sus gelatinas con brillo mágico, chicos, y les aseguro que les va a dar un efecto, un acabado y un diseño bien diferente. Miren, ahí está. Díganme si sí se alcanza a ver, ¿eh? Bueno, éstas ya se tienen que ir al refri a que cuajen perfectamente. ¿Por qué? Porque las de agua tardan más en cuajar, hay que tomar eso en cuenta. Ok, déjenlas llevo con cuidado. Sí, hay que llevarlas a que cuajen súper, súper bien, porque recuerden que las de agua tardan más en estar listas. Entonces, no queremos, este, batallar, ¿verdad? Y bueno, ahorita les voy a enseñar, Irma, hermosa, saludos a Guatemala, Lupita, saludos a California. Ahorita les voy a enseñar algo, miren. Quiero que vean, esta, vamos a ver si ya nos quedó, con cuidado, no quiero que se vaya a romper. Miren, vamos a ver si ya quedó. Eh, Yas, ¿de dónde es usted? Miren, nosotros traemos de promoción un kit para que hagan su brillo mágico que les incluye diamantina, matizador y colorantes. Miren, vean la importancia, ahorita esta tiene poquito rato, pero ya la saqué para que ustedes vieran. Miren. Ya vieron, por eso es muy importante dejar que cuaje perfectamente. Ahorita yo ya me traje un pedacito de la gelatina. Aquí esto se puede solucionar bien fácil, chicos. Con una cuchara que esté en agua caliente, vamos a alisar, pero hay que tener cuidado de no llevarnos de más, o sea, no quitarle de más. Nada más rápido alisamos. Miren, si se alcanza a apreciar o no. Miren. Ahí está. Y ustedes la pueden poner en lo que es una plaquita de un domo, una mini blonda. Déjenme lavo las manos otra vez, espérenme. Ok, ustedes la pueden poner en un domito, en una mini blonda, en un capacillo, en lo que ustedes quieran, para darle su toque final. Miren, ahorita yo la voy a poner en un capacillo. Este capacillo es de copos de nieve. Miren. La pueden poner así o así. Vean. ¿Ya vieron? Miren. Miren. Ahí está. Y de verdad se los prometo que la cámara no le hace justicia, pero en vivo y a todo color se ven más preciosas todavía. ¿Ya vieron? Ahí está. Y ya luego los pueden poner en charolitas, en bandejitas. La presentación la pueden hacer inclusive individual. Todo eso es cuestión de gusto, chicos. Al final de cuentas, yo creo que lo importante de Aprende Arte en Gelatina, de todas las maestras, es que aprendan algo nuevo. Ya sea un tip, una receta, un consejo, una idea, una técnica, una receta. Miren. Y ya la ponen en su árbol favorito. Y vean. ¿Ya vieron? ¿Qué tal? ¿Sí les gustó? Ahí está. Y bueno, deliciosuras, una vez más, mil, mil gracias por habernos acompañado. Así abrimos oficialmente este maratón en agradecimiento a quien aprende Arte en Gelatina. Muchas gracias a todas las maestras que conforman este fabuloso equipo. Ahí está. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó, compartan, den like, dejen muchos corazoncitos. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias a la maestra Mayra por permitirnos ser parte de esta fabulosa sinergia. Miren. Ahí está. Y estén al pendiente que tenemos deliciosuras para rato, Dios mediante. Adiós.